La confesión de amor dejó su huella en la serie Cranberry Sierbit de Sla Turcolu. KZLC KSierbit, producido por Chout Tv, Goldfilm, producido por Faruk Tergat, protagonizado por Barca ELC con Cedilla, Ebrimal Asia, Setartan Ren, Sla Turcolu, Sibaltaolu, Doolu, Doukangungor y Muide Uzman, se proyectó anoche. Los ratings con su primer episodio. El éxito de la serie está muy por encima de la media en todos los grupos de audiencia, lo que demuestra que sigue teniendo éxito. La serie ocupó su lugar en la parte superior de la lista TT de Twitter durante aproximadamente dos horas con el Astaya Almohadilla KZUTKERBETI y durante dos horas con el Astaya Almohadilla AKITIRAF. El episodio, que recibió grandes elogios, estuvo marcado por la confesión de Homer de enamorarse de KVLCM frente a sus familias. En el episodio emitido, el entrenamiento de embarazo al que asistió la embarazada Doga con Feiti, quien estaba separado, fue escenario de los momentos llenos de amor del dúo. Doga, que no quería volver a casa de un hallar, le hizo una nueva oferta a Feiti. Doha, que quería mudarse a la casa de su abuela, que iba a ser desocupada, no recibió una respuesta positiva de Feiti. Nilay, que quería casar a Nursema con su hermano mayor, siguió de cerca a Nursema. Nilay, quien se enteró de que Nursema estaba con Umut al seguirla, le contó todo a Pembe. Lehmann, que no quería divorciarse de Homer, intentó suicidarse jugando su última carta. Después del incidente, el divorcio de Homer de Lehmann se aceleró. KVLCM y Homer, decidió ocultar su unión hasta que nacieran los bebés de Doga. Pero Lehmann escapó del hospital y allanó la noche cuando dos familias se reunieron por Doha y Feiti. Lehmann reconoció a KVLCM tan pronto como la vio. Homer dio un gran paso cuando dijo que lo estaba engañando con KVLCM. KVLCM confesó frente a las familias que se enamoró de KVLCM y quería pasar toda la vida con él. Después de lo sucedido en la escena final del episodio, se espera con ansias la respuesta de KVLCM a Homer y la reacción de las familias. La tensión está subiendo en el nuevo capítulo. En la promoción del nuevo episodio de la serie, KVLCM sostiene la mano extendida de Homer. En el episodio en el que aumentará la presión arterial, Feiti discute con su tío Homer, mientras que KVLCM se enfrenta a la reacción de Doha. Umut, por otro lado, decide secuestrar a Nursema cuando se entera de que su familia la casará. Gracias por suscribirte a nuestro canal y compartir nuestro vídeo con tus seres queridos. Adiós. 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 Adiós.